Con las 39 actas circuitales escrutadas, este viernes la Junta Nacional de Escrutinio oficializó la candidatura presidencial del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Carrizo obtuvo el 44% de los votos emitidos, 198,775, en una primaria donde salieron a votar el 60% de los inscritos en el colectivo, 442,101. El PRD demostró una vez más su capacidad para coordinar y ejecutar un proceso electoral de democracia interna que con objetividad solo puede calificarse como ejemplar. El domingo pasado el PRD demostró su músculo. José Gabriel Carrizo se convierte en el segundo candidato presidencial oficialmente proclamado y señaló que desde ahora recorrerá el país para elaborar su plan de trabajo. El nuevo gobierno PRD fortalecerá sus esfuerzos en producir certeza y seguridad frente a la incertidumbre que agobia al mundo de hoy. A través de la ejecución de nuestro plan garantizaremos a nuestros ciudadanos siete seguridades. Seguridad del empleo, seguridad del agua, seguridad agroalimentaria, seguridad sanitaria y social, seguridad ciudadana, seguridad jurídica y seguridad frente a los riesgos climáticos. Otros retos que deben afrontar Carrizo y el PRD es buscar la unidad del partido y convencer a sus 48.003 copartidarios que votaron en blanco y los 23.165 que anularon su voto. Nosotros ahora iniciamos un recorrido nacional donde vamos a analizar los resultados de esta elección sin duda y como lo dije yo en el discurso, la unidad es el camino, el objetivo es el triunfo. En un partido dividido hay opiniones encontradas, el partido nuestro lo ha demostrado en más de 440.000 que participaron con su voto, unos a favor, unos en atenciones, pero esa es la participación democrática, así que el partido no está dividido. La proclamación de Carrizo se da cinco días después de realizadas las primarias del PRD. Manuel Batista, Telemetro Reporta.